Hoy vamos a transformar estos dos cojines que compré en los Encants de Barcelona por dos euros en dos chaquetas inspiradas en Miu Miu El otro día fue en los Encants y vi estos dos cojines y la verdad es que me encantaron Me acordé muchísimo de la chaqueta que sacó el invierno pasado Miu Miu, una chaqueta preciosa de crochet que justamente mezclaba granny squares con rayas Cuando los vi dije que eso tenían que ser chaquetas así que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Creo que puede quedar un tutorial muy chulo así que no me río más y empecemos con el vídeo Para empezar con el DIY descoseremos los botones que cierran el cojín y desharemos el punto que une ambas caras Una vez hecho para que el diseño se parezca más al de la chaqueta Miu Miu cortaremos ambas piezas por la mitad para unirlas entre sí Antes de cortarlas es muy importante que hagamos dos pespuntes paralelos en el centro para que no se nos deshaga todo el cojín Ahora encararemos las piezas rectangulares de granny squares con las piezas lisas y las coseremos Ya tengo los dos cuadrados cosidos, me gusta mucho, aunque no se parece mucho a la chaqueta de Miu Miu Luego tendré que hacer algo para que haya más líneas en la parte inferior Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar uno de los dos cuadrados por la mitad para hacer lo que sería delantero Y el otro lo aprovecharemos para la espalda Para delantero empezaremos haciendo dos pespuntes verticales en el medio del cuadrado Y una vez hechos cortaremos en medio de ambos Ahora imprimiremos el patrón que os he dejado en la cajita de información para hacer a los dos rectángulos Del delantero, la parte del escote y el hombro Veréis que el patrón que os he preparado para imprimir es diferente al que os estoy mostrando en pantalla Ya que lo he arreglado Como os cuento más adelante me quedó un escote enorme y tuve problemas a la hora de colocar el cuello Así que para que nos pase lo mismo lo he modificado Para que la chaqueta tuviera más líneas y se pareciera más a la de Miu Miu Decidí hacer cadenetas en diferentes tonalidades de beige y entrelazarlas entre los puntos Tal y como estáis viendo Para pasar cadenetas os podéis ayudar de un ganchillo o una aguja Como la pieza de ganchillo era muy endeble Decidí coserle borreguito a modo de forro A este debemos restarle dos centímetros en el bajo Para que al final el dobladillo no abulte tanto Para que ambas piezas queden bien sujetas Haremos un pespunte por todo el alrededor y varios pespuntes en el medio Ahora que tenemos ambas piezas del delantero hechas Pasaremos a hacer la espalda Le haremos la pieza de ganchillo siguiendo el patrón que os he dejado en la cajita de información Pasaremos las cadenetas haciendo un zig zag Y le colocaremos el borreguito a modo de forro Para coser la cremallera la empezaremos encarando a una de las dos piezas del delantero El tope inferior de la cremallera debe coincidir con el lugar donde empieza el borreguito Una vez tengamos un lado cosido encararemos y coseremos el segundo Ahora lo ideal sería pasar un pespunte de refuerzo a máquina a cada lado de la cremallera En mi caso como no quería que se viera el pespunte decidí hacerlo a mano Para empezar a montar la chaqueta encararemos y coseremos el delantero y la espalda por los hombros y los lados La costura de los lados la empezaremos a 26 centímetros del hombro Ya que debemos dejar una abertura para colocar las mangas El bajo también decidí coserlo a mano para que no se viera la costura Me estaba gustando mucho la chaqueta pero ahora que me la he probado he visto que el escote es muy grande Me he pasado un montón Así que antes de empezar a hacer las mangas voy a hacer el cuello para asegurarme que lo puedo arreglar un poquito Y que se va a ver bien porque si no lo tendría que descoser todo Así que nada vamos a colocar el cuello a ver si puedo salvar la chaqueta Para hacer el escote más pequeño empecé pasando un hilván y tirando del hilo hasta que el tejido quedó bien repartido Este es el patrón que necesitaremos para hacer el cuello Como veis lo hice bien grande para que se pareciera a la chaqueta Miu Miu Para el cuello debemos cortar dos piezas de borreguito Tened en cuenta que donde pone el lomo debe ir la tela doblada y que debemos añadir un centímetro de costura por todo el alrededor Estas piezas las encararemos y coseremos por donde os muestro en el vídeo El cuello primero debemos unirlo junto al escote de la chaqueta por el interior de esta ya que es la costura que se verá una vez terminado La segunda costura la que va junto a la parte externa del escote la haremos a mano ya que de esta forma el resultado quedará mucho más limpio A pesar de que ya me veía sinceramente descosiendo todo lo que había hecho hasta el momento El cuello creo que me quedó sorprendentemente bien ¿Qué os parece? Este es el patrón que usé para hacer las mangas En pantalla veis las medidas exactas aunque si las volviese a hacer las haría un poquito más anchas Utilicé esta lana azul gruesa porque me gustó el contraste que creaba con la chaqueta Y bueno el número de puntos dependerá del grosor de vuestra lana Estaba indecisa con la manga y no sabía si coserle borreguito Pero al final como quería una chaqueta bien gruesa decidí cosérselo Como las mangas no eran tan anchas como me hubiera gustado Decidí cerrar la manga a mano así no perdía los centímetros de costura Para terminar encararemos las dos mangas a la chaqueta Juntaremos ambas sisas y las coseremos Todas las costuras de la chaqueta como habéis ido viendo Las he cosido a mano abiertas para que abulten menos Decidme que os ha parecido la transformación La chaqueta no ha quedado idéntica a la de miu miu Ya que al partir de un cojín estaba muy limitado Pero realmente me gusta ya que tiene un sello más personal ¿Qué tal? Dispienso Voy a ver Gracias por ver el video.